Para los afiliados al IES, ir en busca de atención médica a la emergencia en el hospital Dr. Federico Bolaños en la ciudad de Milagro se convierte en un verdadero problema. Las horas de espera para acceder a una consulta se vuelven interminables. La falta de médicos y de un servicio donde prime la solidaridad con el dolor ajeno pareciera ser el principal problema. Los primeros pacientes en pronunciarse estaban en la parte exterior de la emergencia del hospital de IES en Milagro. Pensaban seriamente abandonar el sitio para ir en busca de un médico particular. Mire, yo tengo el número C58 y están recién en el B31 y la doctora que atiende, o sea, toma la atención, se fue a almorzar y tardó una hora. Y luego que regresó se saltó los números y yo le reclamé. Le digo, ¿cómo así? Usted todavía no llega al 58, o sea, 58, yo ya sé que se saltó a más de 60. Entonces ahí ya me atendió y me tomó la atención y ahora tengo que esperar para consulta. Tal vez dentro de dos horas porque miren la hora que es y la hora que vaya a ver acá el número que está. O sea, 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 o sea La queja de los afiliados al IES era una mezcla de indignación e impotencia pues tenían varias horas esperando que los atiendan pero ese ansiado momento no llegaba mientras que la desesperación cundía en los afiliados Pésimo, aquí esto no es emergencia, una persona que viene de emergencia pasa de largo pero mire mi esposo como está, con el brazo y esto no, yo no creo que es emergencia Sí, eso no, 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 eso está muy mal, está pésimo, pésimo Y duele porque se paga Claro, se paga y duele pues, eso es verdad Ustedes merecen una mejor atención Muy bien, eso sí es verdad Aquí en emergencia, más parece que fuera un cuartel ¿Por qué? Hay dos consultorios para cuatro médicos y sin embargo solamente uno no más trabaja Ya está hablando un jubilado Mire, ya estoy aquí un par de horas y estoy viendo, no sé a qué va a salir y estoy en emergencia Muy bien, su nombre sí Por favor, aquí tiene que tomar en cuenta el señor director Es entonces que ante el clamor de desahogarse por la pésima atención que habían recibido según nos denunciaban, es que accedimos a tomarles aversión a quienes pese a estar algunos cómodamente sentados en la estrecha sala de espera estaban indignados porque habían pasado varias horas y no eran atendidos ¿Cuál es la atención aquí en esta área del hospital, señor? No nos atienden, están las puertas cerradas Estamos de mañana, hay más de las 8 de la mañana y no nos atienden ¿Cómo califica usted la atención aquí? Está un poco difícil porque no atienden, no atienden No atienden Bien, con otra señora, ¿cómo está la atención aquí, patrón? Muy mal, amigo, tengo desde las 8 de la mañana, tengo al 50 y hasta la vez me atienden Estoy con un cólico desde anoche ¿A qué hora es? No como todavía por esperar que me atiendan Vienen por el lado, ya se entran los enfermos, los atienden y nosotros por ser bien educados a esperar el turno, todavía nos atienden Bueno, seguimos dialogando aquí con los pacientes del hospital que han venido al área de emergencia a atenderse pero ellos reclaman que la atención es muy lenta Señora, buenas tardes, bueno Mi hija se desmayó en el colegio, me la mandan de emergencia, miren si me la atienden Yo vine a las 11 de la mañana y tienen 41 y todavía ni siquiera me la hacen pasar Y ella se desmayó en el colegio y por algo tiene emergencia, pues Entonces mi marido paga por algo, no para que vengan aquí a estar sentados Una hora, uno golpea la puerta y no pasa Ya ¿Su nombre cuál es? Heredia Bien, continuamos, televidentes, en el área de emergencia La gente se queja que no rueda la fila ¿Cómo está la atención? Patrón, ¿cómo está la atención? Bueno, yo vengo de tres puestos, estoy con la presión, no sé si alta o baja Entonces el seguro campesino, que por emergencia, claro yo pertenezco al seguro social Pero por emergencia tenía que tomarme Pero lo que pasa es que no quisieron tomarme y tuve que irme al subcentro Y nuevamente entonces ya vengo aquí al seguro y aquí al social para que me atiendan Pero no sé, yo recién llego Ya, recién llegó usted Bueno, vamos a seguir dialogando con algunas personas Señoras buenas, ¿cómo está la atención aquí en el área? Bueno, uno tiene que venir de mañana y salir de noche ¿Por qué? Porque la atención es lenta Tanto aquí como en farmacia, lo mismo es A uno le coge el 6, 7 de la noche y está, pero ahí Y uno está pagando Yo, por ejemplo, pago 75 mensual No estoy gratis Pero muchas veces parece que uno está mendigando una consulta Gracias ¿Cuál es su nombre, señora? Anónimo A ver, véngase por acá, con otra señora Dígame de niña, dígame Buenas tardes, amigos, desde las 9 de la mañana aquí Y todo para un papel que le piden a mi mamá Desde las 9, ya está hasta dormida Ni siquiera se ha almorzado Van, entran, salen, no hacen nada Salen riendo, se están conversando Se les toca la puerta, no salen Todo el mundo aquí Esperando un turno Y piden gente Y está la gente ahí Mientras ni siquiera atienden los que están desde la mañana Y llegan más gente Y sigue llegando la gente ¿Esto es un maltrato para ustedes? Para todos, todos se sienten abusados Para todos Todos estamos así Si no fuera porque necesitan ese papel Sinceramente me hago atender a fuera de lado Atender a mi mamá afuera Porque esto no puede ser O sea, uno viene de emergencia porque tiene dolencias No porque está aquí pasando el tiempo Algunos afiliados al IES Desesperados Solicitaban que hagamos algo Para que la atención mejore En la emergencia Del hospital del IES en Milagro Doctor Federico Bolaños Gritando al unísono Con indignación Ante el requerimiento periodístico Yo les pregunto a ustedes ¿Cómo es la atención aquí en la emergencia? Lo peor es lo peor No sirve No sirve No sirve nada